¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiro directo porque no tengo todo eso Pero si tengo el talento, tengo la dedicación Porque tengo esa fluidez que me hace este dom Que yo tengo pa' rapear Si no lo tenía, ahora lo voy a crear Si no lo tenía, ahora lo voy a crear Porque ahora sí tengo todo esto para progresar Siempre estudiaba, siempre estudiaba Día a día practicaba para poder avanzar Y esto es todo, hasta aquí se va a acabar Espero y les guste Y sigan adelante Y nunca van patrán